Vamos a empezar a usar una bola de 4.8 centímetros para la cabeza y también voy a utilizar este huevo de 4 centímetros de diámetro, un pedazo de foamy color piel y un pedazo de foamy color café, también el bisturí. En pinturas acrílicas vamos a utilizar café blanco y negro, también vamos a utilizar color crema y color rosado para los labios y pinceles delgados para dibujar la cara. La idea de utilizar el huevo es para formar la parte aguda de la cara de modo que la parte de la quejada quede en punta. Primero vamos a marcar donde queda la nariz y vamos a quitar de a poquitos helicopor para irle dando forma a la cara. También le vamos a quitar un poquito en la parte de atrás para poder unir las dos piezas. En la bola voy a quitar una tercera parte para poder colocar la pieza del huevo. Pueden ir quitando de a poquitos para no ir a dañar la bola. Y seguimos quitando pedazos hasta que encontremos la forma que nos guste. ¡Vamos allá! Luego unimos las dos piezas utilizando silicona caliente Y vamos a quitar el exceso que nos ha quedado de copor en los lados También quitamos un pedazo de la frente de modo de que quede derecha Ahora con un pedazo de lija suave vamos a empezar a suavizar todos los cortes que hicimos anteriormente Cuando la cabeza esté lista vamos a empezar a termoformar la parte de atrás de la cabeza con color café Vamos a cortar el exceso con las tijeras y lo pegamos utilizando silicona caliente Luego empezamos a termoformar la parte de la cara Colocando especial atención en las áreas de la nariz y los ojos Y nuevamente pegamos la pieza utilizando silicona caliente ¡Suscríbete al canal! Para dibujar la cara la vamos a marcar primero con una aguja para no ir a ensuciar el foaming Y llenamos los ojos con pintura acrílica blanca y un pincel mediano Luego pintamos el iris utilizando una pintura café oscura y un pincel delgado Y con un café más claro vamos a bordear todo el ojo La pupila la vamos a pintar con color negro Y las cejas son una combinación de café oscuro en la parte de abajo y café claro en la parte de arriba Para darle más profundidad vamos a oscurecer la parte de abajo de las cejas con color negro Y utilizando pasteles grises y negros vamos a oscurecer la parte de arriba del ojo Esto nos va a ayudar a darle dimensión al ojo Utilizando un pastel café oscuro vamos a pintar un poco alrededor de la parte interna de los ojos Y le voy a pintamos nuevamente para darle profundidad Y le voy a dar un poco de color alrededor de la cara para que no se vea tan pálida La boca la vamos a pintar más o menos a la misma distancia donde está el iris Y la pintamos utilizando los colores cremas y rosados Para darle profundidad a la boca vamos a mezclar un color café claro con el crema Y no se olviden de dibujar la comisura en uno de los lados Y nuevamente para darle dimensión a la cara vamos a dibujar un poquito con pastel en la parte de abajo de los labios Con pastel negro vamos a oscurecer la parte de la barbilla Luego le vamos a adicionar cabellos en el otro video Y para finalizar adicionamos un poco de luz en los ojos Y este es el resultado final Espero les haya gustado y como siempre espero sus comentarios También suscríbanse en el canal para recibir la notificación de los próximos videos ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina